El ministro Bernice Wenger, prácticamente en la derecha del primer ministro de Ayman, dice que Holanda, a través del gobernador, ha secuestrado su presupuesto público. Y el derecho de un gobierno legítimo elegir democráticamente para decidir su presupuesto. Y quiere que Holanda no más diga boca del asunto de aquí. El ministro Bernice Wenger, prácticamente en la derecha del primer ministro de Ayman, el ministro Bernice Wenger, prácticamente en la derecha del primer ministro de Ayman, tiene que matar a nosotros, pero nos complica eso. Nos absolutamente no nos va a complicar eso. El ministro Bernice Wenger te dice que si hace esta actitud y las decisiones de Holanda, nos lo está en la rodilla y en la merced de Holanda. Y eso está inaceptable.